Con la fejera del jefe, jefe, jefe Si me dejaron el pu... Puta, no me digas que es el juego Me van a re... Maca, ya no canceles como ayer Venga, venga, tengo un home más, venga, venga, avancemos, avancemos, estás y usurza Ahí está, mira, 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 escuadre, escuadre, mira, mira Usa Feder, ya saben Maca me toco contra ti a Agi, te apuesto mis doulas No, no, yo voy avanzando, cojan la ruta, yo no los votamos, cojan la ruta, vayan, vayan, vayan Espera, espera, mano ¿Cómo quieres que leas? ¡Ah! Te veo feliz para haces mi gambito a la IFAIR OUIF armea no te confies que ahora te dan vuelta Puta, gente, ¿dónde está mi barrio, huevón? Muéreme, huevón Más chueco ¡Primero pensalo! Tiene visión, atrás, atrás, tiene visión Tiene visión este perro Buenazo, buenazo Joder, perra, aún como aguante su usa, huevón No sé si fuce mis ojos echen cloro Un nivel más, huevón Bien, vamos, avancemos Estoy, 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 estoy haciendo Bien, bien, bien Oye, ropa, la huevón no solo mató, es en 13 Avanzar y romper Gente, tranquilos, va, él se los va a cachar la partida Vas y solo para subir la cuota a por 3 rápido Un maca sube la cuota para ponerme a jugar de verdad Estonea, estonea, aunque sea como el E con mi vida ¡Está acabado, tío! Commander, farmeando, hermano, con daga ¿Te puedes creer eso, no? Con daga, farmeando Concha, tomaron ¿Cómo aguantan estas cabras? ¡Qué curler de mierda! Se le cruzó el curler, hermano ¡No, que no entre! Tranquilo, tranquilo, que no entre La leyenda está haciendo ahí lo que está haciendo ¡Vamos, vamos, vamos! Pero creo que no tengo garras Oye, ese Ursa tiene el agua, huevón Oye, buen, ti, guardé a pez un mapa, man ¡12-27, ya se viene la Voltis! ¡Tira Ultis, tira todo! ¡Hazte un colán! ¡Hazte un campito! 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 ¡Hazte un Mira, te va a matar Segunda Qué asco esa comandia sinceramente En vez que me purgue la Y no lo mata, te apuesto mil soles Y lo mata Mano, tiene una hora Para purgarme, para limpiarme Uno que usa el shaker por mientras Necesitamos al shaker, huevón Estrasado, estrasado Activa el bot que la gente se mosquea Comandia limpiame Qué asco esa comandia herman Yo les dije saquen a la barda Retrasera, retrasera, retrasera Vete, ¿qué haces? Qué haces bondi, zapa, zapa Makita la hicieron muy larga el Dota Alguien viene, hay un TP, algo Oh, y me fui a cagar y te deje 20 a 5 Y todavía no ganas el Dota Eres un vano Oh, 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 oh Ven, 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 ven El urso Pero por qué vas así, mi vida Oh, sinceramente hermanito Este bondi es una ¿Por qué chucha te sacas desoladora, mi vida? ¿Por qué sacas a ese hermanito desoladora, hermanita? Qué lejos, le digo que eres una bestia, huevón Eso, pero tú, hermano Tú no eres supo, hermanito ¿Qué haces con una desoladora? Sacaste a tu desoladora ¿Por qué no sacas a la barda, hermano, huevón? No, creo que era supo a la barda por el tiempo Oh, no No hay problema Pero maquita fuera de lo que se fue FK y tu tenia para ganar el 12 minutos 25 solo vi Tava Sabrao como Kinga en vez de romper Taa que tu si eres el verdadero vano de Wano. Wano que asco Wano. Que le puede ser la commander hermanito Wano. Que le puedo decir Wano. Mi Y offlaners de soldados. En vez de sacar un cundista weón. Te la pongo Faze y Maka si no sacas de idios y si ibas no vas a ganar el Dota. Mira estan rompiendo abajo alguien que se te pegue. Yo me quedo todos los quieren. Pulsan al shaker abajo. Pulsan al shaker. Pulsan. Pulsan al shaker weón. Y por que no rompe esper hermano rompe rompe. Entonces se canceló. Se canceló hermano desde que hició. Yo no lo hago por la plata weón. Yo lo hago porque quiero subir. Yo no lo hago tanto por la dieta hermano. Yo tambien me gusta weón. Aparte de voltear. Quiero subir mi medalla weón. Para mi esto no es un juego weónazo. Esto es mi vida. Mi pasión. Retrocede retrocede. Tu sueño es ser pro player no te pregunto. Tiene que ser si. Mira que este weón. Tiene que ser con este weón. Tiene que ser un éllido. Vamos. Tiene que ser. Reflectando. Tiene que ser. Sí donde más tiempo. Tiene que ser con este. Frente del vida. Tiene que ser. Tiene que ser pariente. Si te jet мужa. Dendy si te hace el amor y con el gordo No sabes, ¿no? Que no tienes BKB hasta ahora Minuto 42 hermano La base, la base, vaya, la base, vaya, la base No se cancela, yo veo al C.E.I.K.R. Hace el rato se ha familiarizado mi vida Váyanse, váyanse, que muero y que muero y váyanse Váyanse, no te muero, no te muere Puta de estas conchas sus mares esquivan mis hoods Una, que nadie muera, mi gente, que nadie muera Puta a que me salgo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Se intentó por el MMR.